Hoy va un cerdo en tu mano, y en mi del día nos vas a formar un canal. Y en ese tiempo se llama, ¡Somos a Cachón! Se va a bajar, se sabe la pasita. Se quiere volver, porque sabía que yo soy la fe. Y si en los celos me desvane, vas por la mano y cambie más poder. Y en el sargen, no te vas a, también ahora. Y si en los celos me desvane, vas por la mano. Y en el sargen, no te vas a, no te vas a. Y en el sargen, no te vas a. ¡Somos en! Bien, y si ven, ¡s bör a la mano! Bien, y si ven ajos a votar por la mano, en el sargen, gracias. ¡Ah, yo soy un hombre de escrava! ¡¿De qué?! ¡No te confío que en arte! ¡Suélo, señor! ¡Y después, después, no me llores! ¡Y después, por la mañana! ¡Cuando desperté, mi lloré! ¡Hoy nomás! ¡No te piensas en el trailer! ¡Trailer! ¡Veta aquí! ¡No olvidarte a veces quiero! ¡Cuando son así, mi lloré! ¡No tengo al hogar! ¡A una mujer! ¡Tú tienes un hombre! ¡A la noche te vas a amar! ¡Ya sabes! ¡No te soñando estaba! ¡Y después, por la mañana! ¡Oy! ¡No te soñando estaba! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Oye! ¡Y después, por la mañana! ¡Y después, por la mañana! y dos horas por la mañana, cuando las pretegué. ¡Ale, ale, ale! Hacen cuenta que los otros y los amantes, si no es el camino, llegamos juntos a ti, algo importante. Me temo, pero no es un dolor, y un sueño que hace tiempo sin amor, y el ritmo que tuve fue un morón, y el ritmo de la vida. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!